Hijo del corazón, deja ya de llorar Junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar Ven aquí mi dulce amor, nadie nos ha de separar